Con Andrés Manuel López Obrador se acabaron los lujos en México, empezando por el del avión presidencial que va a ser vendido. El nuevo presidente, el primero de izquierdas en la historia del país, considera que este aparato es un símbolo de los excesos del pasado y asegura que él solo se desplazará en vuelos comerciales. El avión, un Boeing Dreamliner, costó 218 millones de dólares. Para mostrar la ostentación de la aeronave, las autoridades han abierto sus puertas a la prensa. Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido el espacioso interior ni la multitud de pantallas planas, sino la enorme cama presidencial y el mármol del cuarto de baño. La aeronave va a ser trasladada a California a la espera de encontrar un nuevo propietario. Entre tanto, AMLO, acrónimo con el que se conoce a nuevo presidente, se ha puesto manos a la obra. En su primer día en el cargo ha defendido su plan para que el ejército siga siendo un pilar en la lucha contra el narcotráfico y contra la angrena de la violencia en el país. Y lo ha hecho flanqueado por generales en una base militar en la capital mexicana. El pueblo de México necesita de sus fuerzas armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. Fue el expresidente Felipe Calderón quien en 2006 desplegó por primera vez a las Fuerzas Armadas, desatando una guerra contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos en México sin conseguir que la situación mejore. El plan de López Obrador incluye 60.000 efectivos del ejército, la marina y policías federales, una propuesta que asegura someterá votación pública en los próximos meses. López Obrador López Obrador López Obrador